Julio Jaramillo. ¿Quién no se ha puesto una guarapete con sus canciones, verdad? Éxitos, muchos éxitos. Pero a quien no sabía mis amigos, a mí se me hace exagerado, pero bueno, ven lo que dicen. Que dejó más de 46 hijos. Grabó más de 5 mil canciones. Y él murió a los 42 años. Era ecuatoriano. Ahora sí que vivió la vida muy loca, ¿no? Murió en la miseria. Ahora sí que increíble, ¿verdad? Todo lo que vivió en su tiempo de fama. Julio Jaramillo. Ahí coméntenme si saben algún dato o algo. Y no olviden recomendar la página y suscribirse.